¿Te has enterado? La semana que viene son las jornadas de salud del Conservatorio de Gijón. El día 3, lunes, hipopresivos. El martes, día 4, tendremos la presentación del libro Entrenamiento mental para músicos, de Rafael García. Y después podremos trabajar la preparación para las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música desde la meditación y la visualización. El miércoles, día 5, por la mañana, ¿cómo empezar a correr? Partiendo de cero, desde la base. Nos ayudará Marta Díaz Manzano. Y por la tarde tendremos a Enar García, del equipo de orientación educativa que nos corresponde aquí al Conservatorio de Gijón, que nos vendrá a hablar sobre las necesidades educativas específicas, en este caso, en general, y también aplicadas al conservatorio, a los conservatorios. Y el jueves, día 6, Día Internacional de la Actividad Física, nos vamos a sumar a algo que ya se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a Escaleras y Salud. Un programa que nos va a ayudar a utilizar las escaleras en vez del ascensor y otros hábitos saludables y para eso estaré yo, para enseñaros cómo se suben las escaleras que no las subimos bien seguramente. El día 7 es el Día Mundial de la Salud y está destinado este año a las enfermedades mentales. Ya estaremos de vacaciones y será la mejor forma de descansar nuestra mente. Os esperamos toda la información en la web del Conservatorio. ¡Chao!